Oye Alejandra, tú eres mi chica, es tu mirada la que me incita a insistirte y a cantarte Aunque de pintura vuelvas a bañarme Baby, 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 baby Tú eres quien quiero, tú eres mi todo, eres perfecta de cualquier modo Tú eres muy linda, yo inteligente, tú eres mi encía y yo tu diente Baby, 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 baby Baby, baby, baby Johnny, la gente está muy loca